¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa La Entrevista, a través de la página del Plátano Rosado, y bueno, por supuesto, los invito a que nos sigan a través de las redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, como El Plátano Rosado. Y bueno, esta tarde, la verdad que estamos de manteles largo. Un par de hermanos que, siguiendo el ejemplo de su padre Chirrín, iniciaron hace 35 años, tras un sueño que se ha visto coronado con giras a tanto en circo, espectáculos circenses, discos musicales, y trabajar a lo largo y con grandes artistas como Chabelo, Tatiana. Y bueno, pues para mí es un honor recibir a Chicharín y Chicharrín. Ellos son los Chicharrines. Chicos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Hola, Johnny. Gracias, gracias por darnos este espacio de poder conectarnos con tanta gente. Muchas gracias al Plátano Rosado. Y a ti, Johnny Mata, gracias por la entrevista. Bueno, dice un dicho que dice que nadie es profeta en su tierra. Y creo que ustedes son la prueba clara de que eso no es cierto. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. La verdad es que yo creo que somos de los pocos artistas que tenemos ese privilegio de salir de una ciudad como Ciudad Juárez, Chihuahua. Este, buscar un sueño que, gracias a Dios, se han cumplido no nomás uno, sino varios. Y luego regresar a tu ciudad y ser recibido con manteles largos y con momo y platillo y todo. Así que, la verdad, que todo nuestro agradecimiento eternamente a toda la gente de Ciudad Juárez, nuestra ciudad que nos vio nacer, y también a las ciudades que nos han acogido o nos han hecho parte de sus artistas, ¿no? Como Monterrey, como la Ciudad de México, y otras más como Veracruz, inclusive Cancún, que ahí estuvimos en televisión durante varios años. Y la verdad es que la gente nos recibió y nos adoptó. Y bueno, ahorita le, bueno, estuvimos platicando un poquito fuera del aire, pero que extrañan. He de comentarles, Chicharín, yo soy originario de Ciudad Juárez. Entonces, le estaba comentando que yo ya me siento viejo. Porque ahorita que estaba recordando que ya celebran 35 años de carrera, dije, yo los vi cuando tenía 7 años. A mí me tocaba ir a las fiestas. Ya, ya. Me tocaba ir cuando tenía 7 años y dije, híjole, creo que sí, ya, ya. O empezaron ustedes muy grandes o no sé qué pasó, yo muy joven. No, empezamos muy chicos. Entonces, cuando comenzamos en Canal 5, que fue en el 93, pues yo tenía como 20 años, yo creo. Mi hermano tenía 18, 19. Pero ya teníamos casi 10 años de carrera. Así que sí, dije, 35. Y empezamos muy, empezamos muy niños. Y lo empezamos a contar desde que, pues ya recibíamos un sueldo, ya cuando era un trabajo, ¿no? Entonces, de ahí nos dimos cuenta que era algo que nos gustaba muchísimo. Y aparte, nos pagaban por algo que nos divertía a nosotros. Entonces, qué maravilla, ¿no? Tener un trabajo así. Y bueno, cuando sus papás, o en este caso ustedes, bueno, Chirrín, era una, o es una institución en Ciudad Juárez, y de ahí ustedes, nace el nombre, ¿no? De los Chicharrines. Ajá. Entonces, ¿cómo fue la primera vez que se empiezan a maquillar y que dicen, no, yo me quiero dedicar a eso? Pues yo, yo la primera vez que me comencé a maquillar, mi mamá me regañó porque me empecé a maquillar de mujer. Entonces, yo creo que ahí, que ahí me dijo, no, eso no sea si me, me, me aventó el guarecha, la chancla. No, no te creas. Este, no, yo creo que nosotros comenzamos en, en la casa de mis papás, en Ciudad Juárez, en el fraccionamiento del Real, que está enseguida de, de la cuesta, que en aquellos tiempos era la orilla de Ciudad Juárez. Ahora, pues ya la orilla ya. Sí, ya. Que es más allá del aeropuerto, ¿no? Ya, ya. Oh, no, sí, ya. ¿Dónde es? Entonces, nosotros, este, la verdad es que, con las cosas de mi papá, comenzamos jugando. Teníamos un patio algo grande, porque, pues, las casas de la orilla de la ciudad, pues eran un poquito con más terreno, este, al menos ahí donde, donde estábamos nosotros. Y agarrábamos, él tenía un salón de fiestas muy chiquito y agarrábamos las sillas, las mesas. De repente tenía cosas del circo ahí, instrumentos musicales, tenía malabares, tenía muchas cosas guardadas, que cuando él se iba, nosotros aprovechábamos y las agarrábamos para jugar con nuestros amigos. Inclusive, las primeras funciones que anunciamos los chicharrines cobrando fue ahí en esa casa. Y cobrábamos un peso, o uno, uno, cincuenta, algo así. Pero salíamos a anunciar con un, con un, este cono, estos que, que usan las, las, las chicharrines en Estados Unidos, porque mi papá tenía un cono de esos. Ajá. Y hablábamos, soy gran función. Y preparábamos todo y vendíamos dulces y hacíamos muchas cosas. Así que, empresarios, desde aquel entonces ya éramos. Y bueno, tuvieron dos, bueno, de los programas que recuerdo que tuvieron en Ciudad Juárez, era Sabes o no Sabes, el circo de los chicharrines. Sí. Que de alguna manera marcaron una época en Juárez. Sí, sí, definitivamente. Este, se marcó una época que, que, que ha sido difícil de, de que se vuelva a repetir. Y digo que difícil, no porque no haya talento, simplemente porque no hay oportunidades en la, en la televisión. Bueno, ahorita para, para los artistas infantiles. Este, pues sí, mi papá tuvo su época muy, muy buena. Hubo otros artistas o personajes infantiles que también tuvieron su, su época. Nosotros tuvimos nuestra época muy buena. Y, y ese éxito nos llevó, de, de, de Sabes o no Sabes, a, de, 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 de una filial de Televisa, que era Canal 5, XCJ, nos lleva a Televisa Ciudad Juárez. Es un público muy diferente. Acá Canal 5 era muy popular. Canal 56 era, este, un poquito más, más, más elitista el, el público. O, con respeto se puede decir un poquito más exigente. Y nos llevan con esa, con esa exigencia, ¿no? A, a Canal 56 nos abren las puertas de Televisa y nos comentan de que quieren hacer un programa con los chicharrines. Entonces ahí decidimos hacer el circo de los chicharrines y nos comentan de que si el programa era, pegaba mucho, como estaba pegando en, en Canal 5, Sabes o no Sabes, el programa se podía convertir este, en un programa estatal. Y, ¿por qué no? Pensando en, en algo más. De ahí surge la idea de, de que la empresa ve que es tanto el éxito y lo hace estatal y nos llevan a la ciudad de Monterrey. Nos traen para Monterrey. Acá no había payasos en ese momento. Y fue una, una buena, una buena decisión que tomamos, este, mi hermano, mis papás, mi hermana y yo de, de, de venirnos a, y las familias, de venirnos a la ciudad de Monterrey a buscar, este, nuevos horizontes, ¿no? Dejas completamente los clientes de, de mucho tiempo. Dejas amigos, dejas costumbres, dejas todo por, por irte a la aventura. Y tan fácil era como el, 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 pues nos lo propusimos, ¿no? Si, 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 si pega, pues nos quedamos. Y si no, pues nos regresamos a, a Ciudad Juárez. Así es fácil. Gracias a Dios se puso muy bien. Aquí nos dijeron que se poraba, pegaba. Nos prometían el 4, el 5 o el 9 de, de la Ciudad de México. Nos llevaron a Canal 4, en 4TV. Y, oh, sorpresa, que de repente éramos la competencia de Chabelo, nosotros. También la misma empresa Televisa. Y, y un día nos topamos Chabelo y Chabelo nos dice, oye, este, que, que queremos ir a tu programa. Y nos dice, el día que no estén con su programa, me buscan. Entonces, el día que 4TV cambia a Foro TV, que lo hacen las noticias, dice, mi hermano, ¿puedamos a buscar a Chabelo? ¿Puedamos a buscarlo? Y nos dio la oportunidad. Y con él duramos ocho años al aire. Entonces, fue, fue la escala. Y Chabelo nos llevó a, a, a ser ya unos artistas completamente internacionales. Que eso nos ha dado la oportunidad de ir a trabajar a otros países como Guatemala, Costa Rica, Perú, Chile, entre otros países. También, también creo que participaron en algo de las Olimpiadas o, o estoy mal en esa edad. No, fue la, la Copa América. ¿Cómo se llama? La Copa, la Copa América. Copa América. Ok. Sí, en la Copa América de Chile. Y estuvo, estuvo muy, muy padre. Estuvo muy padre esa experiencia. Digo, a mí me encanta el fútbol, pero también la experiencia que viví junto con mi hermano, ya, ya sin maquillaje y demás, de, de ver a los mejores futbolistas del mundo jugando en un partido. Imagínate, este, Colombia contra, contra Brasil. Imagínate cuántos, cuántos, cuántos millones de dólares no estaban jugando en ese momento ahí. Bueno, ahorita que comentábamos de los 35 años, yo sé que ahorita estamos en esta pandemia, pero planean celebrar algo, o igual esperarse al próximo año, planean celebrar algo con estos 35 años. Pues, pues siempre las celebraciones, bueno, cada año no estamos acostumbrados a celebrarlo, ¿por qué? Porque afortunadamente siempre hemos sido muy activos en cuestión de trabajo y en cuestión de compromisos y lo que la gente nos busca y nos preferimos trabajar que andar celebrando, ¿verdad? Pero sí celebramos el 25 aniversario en la Arena Monterrey, celebramos este, el 30 aniversario en el Teatro Metropolitano en la Ciudad de México, o sea, lugares muy importantes. Sí, la verdad pensábamos este, este año celebrar los 35 años porque, pues es 20, 20, 25, 30, y tocada, tocada 35, ¿verdad? Porque para hacer algo muy padre, tal vez no tan grande por cuestiones de patrocinadores, muchas cosas o trabajo, pero sí hubiera estado padre celebrarlo en Teatrópolis, que es la carpa teatro más grande de Latinoamérica que ahorita está en Monterrey, que está todo parado, el asunto de presentaciones. Pero bueno, pues por una parte no habíamos pensado en preparar algo porque pues empezando este año fue cuando nos empezamos a guardar, entonces, pues ya yo creo que ya el virus lo dirá. Bueno, ahorita creo que ustedes son de los pocos payasos o personas que hacen un humor blanco. Ha sido difícil el mantener, si les hago esta pregunta, porque no sé si escucharon la noticia de que acaban de sacar a nivel mundial del aire el programa Heche Espíritu. Sí, supimos, sí supimos que lo sacaron del aire, no sabemos a qué se deba, la empresa sabrá obviamente sus decisiones o las negociaciones, me imagino que no llegaron a mejores términos. Ajá, y este, nosotros pues siempre hemos seguido con ese alineamiento, ¿no? Siempre manejando el humor blanco y nos ha funcionado, ya son 35 años de carrera con ese mismo humor blanco, nos han entregado reconocimientos, este, con esa, con esa, nos dan ese tipo de premios con esa palabra de que los payasos, Con ese distintivo. Sí, de, se fue el nombre del, de cómo nos llamaron. Ajá. Los más guapos del mundo, algo así. Algo así. No, el gobernador de Nuevo León, que este, ¿cómo se le llama Chicharín? Este, Jaime Rodríguez. Jaime Rodríguez. El bronco. El bronco. Jaime Rodríguez, el gobernador de Nuevo León actualmente, y hace varios años, yo creo que unos dos, dos años, nos dio el distintivo a los chicharines como embajadores turísticos de Nuevo León por el humorismo blanco, porque, porque mucha gente iba y nos buscaba a Nuevo León o sabían de los chicharrines que estaban en Monterrey, este, por la característica del humor blanco, que es algo que él estaba apoyando en ese momento. Hubo un evento de payasos allá en, en la ciudad de Monterrey y, este, premiaron a algunas personas que se dedican al humor, entre ellos, nosotros los chicharrines, los únicos payasos que, y eso que fuimos premiados con ese distintivo de humorismo blanco. Yo creo que mantenerse en este, en este medio artístico, este, no ha sido difícil porque precisamente por usar el humor blanco nosotros hemos extendido nuestra carrera como si fuéramos a extender nuestra, como si hubiéramos extendido nuestra niñez, con esa inocencia y con ese, con ese humor que puede ser bueno para los niños, para los adultos y para las personas mayores, o sea, todos entienden el mismo chiste. Entonces, es parte de la aceptación que hemos tenido con las familias, no nada más de México, sino de muchos países que nos siguen en las redes sociales ahorita, este, el humor, el humor blanco, ¿no? Porque una cosa es que hagas algo para muy niñitos y pues ya sabes que los niños te van a ver, por lo mejor los papás no les llama la atención más que te ven como un producto que les gusta a sus niños. Correcto. Este, la, afortunadamente hemos tenido la suerte de que nuestro mayor público son las mamás. ¿Por qué? No sé, pero tal vez ese es el... Tal vez por guapos. Esa es otra cosa. A lo mejor. A lo mejor. Pero si te fijas nuestro, nuestra forma de maquillarnos y de vestirnos y todo, no es tanto como otros payasos que ahorita andan trabajando en México que su onda es verse muy guapos, ¿no? Correcto. Nunca, nunca nos hemos querido ver así, al contrario, nos queremos ver tiernos, nos queremos ver chistosos, nos queremos ver un poco tontos, despeinados para que se vea, para que la gente se divierta contigo. Ajá. Ya la genética, eso no se culpa. Pero sí, yo pienso que si no... Mira, ahorita hay como una situación muy rara que de repente surgieron muchos, inclusive payasos, que se fueron por el humor negro o por el doble sentido o... Correcto. O no doble sentido, ya el sentido de las palabras como son, como tal, las groserías. Y pues sí, al principio la gente le causa mucha risa, ¿verdad? Pero de eso cansa. A mí no me gusta. Sinceramente, yo te puedo decir, no quiero mencionar este... cómicos que... o están doperos que andan ahorita muy de moda. Que... Pero sabemos cuáles, no te preocupes. Bueno, digo, hay unos que sí me caen muy bien y son amigos también, inclusive, que sí me hacen reír, pero hay unos que ya se van al extremo y que la verdad yo no apoyo ese humor porque no dura. Es como ciertos tipos de música clásicos que eso nunca van a dejar de ser, como el rock, como el jazz, como la música de mariachi, o sea, música que te llena el alma y que nunca faltan las fiestas. y si te fijas hay tipos de ritmo que de repente están hasta más arriba que todos, pero así como están más arriba que todos, de repente, a los dos, tres años, pum, ya desaparecieron y hasta inclusive los artistas que se dedicaban a eso, ya no sabes de ellos. Entonces, estar de moda es muy peligroso. Los chicharines hemos estado de moda en algunas ocasiones, en Ciudad Juárez estuvimos de moda, en Monterrey cuando llegamos estuvimos de moda, en la Ciudad de México de repente hay gente que se abarrotaba los lugares y estábamos de moda, pero son modas a lo mejor no tanto, a lo mejor es una novedad que la gente ve algo que le gusta y lo sigues, pero la bendición que tenemos de los chicharines es que nuestro producto lo sigue consumiendo la gente durante todos estos años que estamos hablando que son 35 años de carrera. Es lo que le pasó a Chabelo, a Vicente Fernández, a Juan Gabriel y a lo mejor ellos compitieron en su momento con artistas que llegaron a tener más ventas y más éxito que ellos, pero fue uno o dos años de éxito y se acabó. Correcto. ¿Y ya ha sido difícil el divertir a las nuevas generaciones? Porque sí es una manera un poquito difícil, ¿no? A lo mejor tienen que adaptarse no al 100%, pero un poquito a estos nuevos cambios. Sí, claro, pues simplemente no por nada también estamos al pendiente de lo que son las redes sociales, ¿no? Por decir, ahorita lo que nos ha ayudado muchísimo en esta pandemia es la plataforma de TikTok, donde ahí sacamos videos y seguimos con nuestro humor blanco, ¿verdad? O sea, hacemos videos que todo el mundo hace, muchos originales, muchos no, como todos lo hacemos ahí en TikTok y hay muchos niños que nos siguen porque es una plataforma donde estaban muchos jovencitos. Luego se quejaron los jovencitos de que, ah, entró mucha gente grande y ya siente esa señora y que la abuelita está haciendo videos y todo eso, pero a fin de cuentas es una plataforma, es una red social donde puede, donde puede haber cualquier persona, ¿no? Donde puede haber niños, donde puede haber videos aptos y no aptos porque es una red social, o sea, está abierto también al público, al 100%, ya es de acuerdo al material que tú quieras presentar. Entonces, de esa forma ese niño que consume TikTok u otras plataformas, pero me voy directo a TikTok porque hay mucho, mucho niño, pues ahí te ve, entonces ya cuando vas a su evento o a su fiesta o algo, o va a verte, se ponen a grabar los TikToks y los suben porque eso nos tocó antes de la pandemia, cuando apenas nos inscribimos a TikTok nosotros, apenas estábamos cerrando la onda de cómo estaba el TikTok y no sé qué y nos dábamos cuenta que la gente nos etiquetaba en videos cuando iba a ver nuestro show, entonces ya empezamos a agarrar sabor y ya con la pandemia le agarramos más sabor y ahorita mi hermano en su TikTok tiene como 360 mil seguidores, yo estoy a punto de llegar a 100 mil, tenemos la cuenta de Chicharrines, pero pues hemos subido videos que ahí nos hemos encontrado para subirlos porque no hemos estado juntos en toda esta pandemia, pero como que es una forma también de llegar a la gente y también sabes cómo actúan los niños en esta época, cómo son los niños de ahora diferente a los niños de antes, a lo mejor los niños de antes están más acostumbrados a ponerte un poquito más de atención, los niños de ahora son más distraídos, no que esté mal, simplemente de que están acostumbrados a tener todo, a tener todo, yo estaba viendo un video donde un señor decía hoy le quito los videojuegos a mis hijos y les voy a dar unas herramientas, y ustedes se preguntarán ¿para qué? dice, pues para que mis hijos a esta edad que tienen sepan trabajar y no estén acostumbrados a que todo les estamos dando, y entonces ahorita en esta generación los papás desgraciadamente, afortunadamente que se puede, pero desgraciadamente le estamos dando todo a nuestros hijos, todo lo que quieren, lo que desean se lo estás dando, entonces esa generación cuando sea más grande pues va a ser va a ser muy difícil, es como dicen ay qué bueno que hace tantos años hubo gente que estudió medicina, biología y este de los virus y todo eso, porque imagínense de aquí a 20 años pues muchos son tiktokers y youtubers e influencers y todo eso, no va a haber doctores y aparte también como se gana dinero ahí es una forma también de ganar dinero fácil siempre y cuando tu contenido esté bueno, entonces pues son épocas distintas y tienes que acoplarte la fortuna que tenemos y la dicha mi hermano y yo de que lo que hacemos este es del gusto para niños muy pequeños hasta para abuelitos entonces eso es lo padre de nuestro trabajo batallamos un poquito menos existirán sueños que aún falten por cumplirse a la mejor no sé si en su proyecto de trabajo esté Estados Unidos o algún otro sueño que tengan ustedes o que ya tengan planeado sabes que a tantos años quisiéramos estar allá pues primero que salga la vacuna es uno de los sueños sí creo que todos fíjate que yo la verdad es que sí tenía un sueño pero me dormí y se me quitó fíjate que normalmente nos ponemos nos ponemos metas como que a corto plazo o sea no somos de los que aquí en cinco años me quiero quiero estar trabajando en Europa simplemente en marzo en marzo nosotros estábamos estábamos casi casi contratados para ir a trabajar a España este marzo por una cosa u otra no se firmaba el contrato y no sé qué se vino la pandemia y ya no fuimos creo que creo que iba a ser en abril no en marzo marzo verdad último en marzo sí teníamos que regresarnos es que la negociación estaba porque porque nos querían seis fines de semana allá ok trabajando este jueves viernes los jueves y viernes seis fines de semana pero se atravesaba un compromiso familiar muy importante donde la negociación era esa sabes que es que yo este fin de semana no puedo entonces te puedo te puedo cubrir nada más los cuatro primeros o eran los los cuatro últimos fines de semana algo así no recuerdo bien entonces este por ese tipo de cuestiones gracias a Dios porque si no a lo mejor estuviéramos allá todavía nosotros varados si no sé ya hablarían como españoles colines colines miki vamos miki quién sabe o sea quién sabe entonces pero pero eso eso se fue dando solo porque porque buscaban unos personajes que hicieran cosas tipo como circo pero que fueran de humor 100% blanco y que su humor pegara en cualquier parte del mundo porque nosotros los chicharrines afortunadamente sabemos trabajar sin hablar haciendo sketches nuestras canciones bueno pues si vas a España pues son en español no pasa nada nuestra forma de trabajar es entendible en cualquier parte del mundo y también tenemos la costumbre cuando vamos a otro país a trabajar también le estudiamos e investigamos qué se puede decir y qué no se puede decir y todo ese tipo de cosas ¿no? qué palabra pudiera ser ofensiva para la gente qué palabra pudiera ser muy buena para la gente o sea todo ese tipo de cosas y no lo planeamos estaba dando solo entonces como solo se dio la internacionalización también o sea un día de repente ya estábamos en Guatemala en un teletón y fuimos los artistas infantiles principales de la emisión los demás infantiles que fueron dos canciones o tres cada quien y nosotros cerramos el evento infantil a nivel nacional por televisión y siempre mi hermano siempre es de los que echa más cosas por cualquier cosa y estuvimos media hora en transmisión nacional en todo Guatemala entonces eso fue muy 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 dichoso para nosotros y de repente estábamos en Chile trabajando y de repente estábamos en Perú dando conferencias y dando shows para compañeros payasos y este y así y así es como se ha ido dando todo eso pues a lo mejor un día Estados Unidos a lo mejor solo se va a dar o sea son procesos como cuando te aferras a las cosas como que más se tardan en llegar correcto un día mi hermano me comentó un día mi hermano me acuerdo que me dijo un día nos vamos a presentar ahí fue cuando recién estaban abriendo la arena Monterrey estoy hablando de hace ya más de 10 años que es un lugar que le caben cerca de 15 mil a 16 mil personas si más o menos y un día no es tan fácil si me explico y un día y un día nos presentamos ahí una vez presentamos ahí un día nos presentamos en el teatro Metropolitan que jamás nos imaginamos este habernos presentado ahí había propuestas para hacer la Auditoria Nacional ya no supimos por qué ya no supimos por qué no se hizo ya fueron cuestiones de negociaciones patrocinadores oficinas y negocios y todas esas cuestiones ¿no? que no nos metemos tanto en eso nosotros pero pero pues hemos tenido la dicha de trabajar en en el Circo Atay de Hermanos en la Ciudad de México en Acarpa Astros o sea de los mejores circos y familias circenses que puedan existir en nuestro país con todo respeto a todas las familias y todos saben o sea la familia Atay de es la familia Atay de ¿no? ajá esa experiencia estuvo muy padre porque nos llama la familia Atay de que es representada por Celeste Atay que es la persona que ahorita mueve la marca o el Circo Atay de Hermanos estamos hablando que es el Circo Atay de Hermanos el único el que tiene ciento y tantos años estando aquí de pues de ser el Circo Atay hay concesiones y hay lugares este carpas que traen el nombre pero obviamente sabemos cuáles no son ¿verdad? ellos rentan el nombre es diferente pero estar en Astros en la Carpa en la Carpa Astros que son los terrenos del Circo Atay de Hermanos con esta marca con este esta esta compañía con ese peso a nivel mundial y que te hablen y te digan queremos un espectáculo de dos horas que únicamente salgan los chicharritos entonces dices tú pues si hubiera estado padre que te hubieran hablado ser contratado para hacer dos tres sketches en una función de Circo Atay de Hermanos hubiera estado muy padre también pero que te hablen y te digan este show va a ser ustedes solo este show va a ser o sea los señores atay de se fijan en los chicharines con un producto que puede llenar una función de dos horas y bueno fue un reto para nosotros y fue también un reto para ellos porque nunca habían hecho algo así y lo más agradable del asunto es que terminando la primera función los señores están parados aplaudiéndonos a los chicharines y luego las felicitaciones y los comentarios que hacían hacia nosotros que no somos familia de circo que obviamente somos unos unos payasos que de una frontera que nos gustaba el circo que nos gustaba la tele que empezamos en las fiestas infantiles y todo y luego ver a los señores atay de aplaudirte de pie en su propia compañía y diciéndote halagos muy hermosos que dices tú es un sueño cumplido es algo que nunca me lo esperé que en realidad son cosas que te van a marcar como artista y que pocas personas lo han logrado una de las cosas que yo veo dentro de su carrera no sé si me equivoque que una de las ventajas es de que ustedes pueden pasar en la calle desapercibidos y nadie los va a conocer pues es poca es poca la gente que nos conoce sí nomás los que a los que les debemos dinero sí nos conocen los de cólpel eso sí hasta saben dónde vivimos no no es algo muy grato ha sido una ventaja muy padre un día estábamos un día estábamos en en la condesa o en Polanco no me acuerdo dónde sí cenando con Omar Chaparro en la condesa en la condesa y este y ese mismo día llegó José Manuel Figueroa también porque es muy amigo de Omar pues le dijo aquí está hoy cenando con los chicharrines vente para acá y ya llegó entonces pasan pasan unas chicas por ahí por la condesa el área de restaurantes y ay Omar Chaparro no sé qué somos tus paisanas somos de Chihuahua y que no sé qué tanto y no sé qué y dice Omar Chaparro a ver si es cierto que son de Chihuahua ¿quiénes son los payasos más famosos de México? y de dónde son y dicen las chavas ah pues de Chihuahua los chicharrines son de Ciudad Juárez y no sé qué y lo dice Omar Chaparro ellos son y nos señaló a mí y a mi hermano obviamente nosotros sin sin maquillaje sin maquillaje sin el vestuario y nada ellos son no no es cierto no no son no son es que ellos son no no son no estás bromeando no no son es que ellos son bueno así quedó ya se tomaron foto con él y todo eso y se fueron y nos dijo Omar Chaparro es algo que sí les envidio porque está muy padre porque pueden cenar a gusto este ir al cine a gusto andar en un concierto a gusto o sea digo somos personas de bien pero también está muy padre el tener ese ese eso incógnito ¿no? así como los luchadores y todo eso bueno cuando alguien nos conoce créeme que Omar Chaparro ahora si no lo conoce y una de las cosas que me que recuerdo es que creo que habían circulado unas fotografías de ustedes ¿cómo se llama? ¿cómo lucían sin maquillaje? no sé hace cuánto tiempo pero me tocó leer una nota de cómo se veían ustedes sin maquillaje no sé si ustedes vieron la nota pues se hizo viral primero en Juárez esa foto se hizo en Juárez porque este cuando estábamos iniciando la televisión en Canal 5 nos invitaron a una quinceañera de una amiga de mi hermano ajá y nosotros fuimos como chambelanes obviamente esas fotografías son de esa quinceañera o sea que sí sabemos quién divulgó las fotografías ah ok pero lo más curioso es que son de hace del 93 no pues ya no lo van a reconocer ya no nos parecemos no deja somos los mismos estamos no pero deja pero ya no tenemos la misma edad obviamente pero por decir por decir la gente dice es que se siguen viendo igualitos qué bárbaros vositos por el maquillaje y todo eso bien padre ¿no? pero pues también favor que nos hicieron porque pues nos seguimos viendo bien jóvenes entonces y curiosamente dos años después en Monterrey se viralizó esa misma fotografía y la verdad es que bueno a lo mejor antes sí nos causaba a nosotros cierto estrés o cierta paranoia o cierto temor en cuestión de que los personajes ¿no? pues era una y es una sigue siendo una forma de cuidar nuestros personajes y todo pero en realidad es que digo al menos a mí en lo personal ahorita ya no me interesa este o sea algún día van a saber algún día se van a dar cuenta antes ni siquiera decíamos que nos llamábamos César y Gabriel ajá no no yo me llamo siempre decíamos diferentes nombres y la verdad es que aprendimos de que teníamos que decir que éramos Gabriel Ramírez y César Ramírez los hicharrines porque pues hasta legalmente y este a la gente tienes que decirle quién eres porque si no pues cualquiera puede ser chicharrín para que los para que los de Coppel te encuentren también entonces sí y este y hay un proceso artísticamente que uno ya se da cuenta cuando es necesario registrar tu nombre registrar tu personaje y hacer ciertas cosas que legalmente te protegen porque pues es tu es tu tu modus vivendis y aparte es tu carrera ¿no? digo un licenciado puede tener su su este tu título tu título su certificado que pues él él estudió lo que estudió y los artistas lo que tenemos es nuestro certificado de limpi y de indautor porque pues ha llegado a cierto nivel nuestra carrera que es necesario que es necesario hacerlo legal ¿verdad? y que eso ya lo tenemos también desde hace desde hace muchísimo tiempo ya los chicharrines ya no solo son los chicharrines sino que los chicharrines es una marca registrada entonces eso eso es muy importante también para nosotros como carrera porque pues ya se vuelve en o sea si ya era un negocio un trabajo donde te divertías y ganabas un sueldo ganabas un dinero pues ahora con una marca registrada pues con más ganas ¿no? tienes que seguir cuidando más bueno sé que tenemos corto tiempo porque sé que tienen ahorita un en vivo a las 8 de la noche pero yo recuerdo de los personajes que tenían o que han tenido el de la bueno a mí uno de los que me encantaba era el de la chica fresa que hacían con las marionetas ese me encantaba Michael Jackson los exactamente los tigres del norte la abuelita los Chippendale entonces creo que fueron o han sido personajes que han marcado una época pero para ustedes ¿cuál ha sido el personaje que digas este es el que me encanta ya sea porque les gusta hacerlo o porque les ha traído muy buenos pues no sé emociones o algo en particular que que encajan muy bien con ese personaje pues es que todos todos tienen su su granito de arena ¿no? todos han aportado a la marca Chicharrín es algo muy importante ¿por qué? porque también gracias a ello pues la gente te sigue contratando se sigue divirtiendo contigo este sigues innovando pero tampoco te perdonan de que no presentes un día en un show al Chippendale ¿me explico? cuando hemos ido para allá para Ciudad Juárez o a otras ciudades de que oiga Chippendale ah no es que esta ocasión no lo traemos no no pues presentenlo o este o el grupo Chamoy o la abuelita o cosas así de los personajes propios ¿no? entonces la gente no te lo va a perdonar tampoco pero pues todos tienen su su por qué los chiquirrines marcaron una época muy importante en los chicharrines porque fue de los primeros personajes que hicimos y ya a nivel nacional hablando acá de nuestro país o internacional el Chippendale fue el que marcó una época también muy importante porque también cuando fuimos te decía este al cuando fuimos a Perú hace como dos años más o menos no como tres años y hace un año dos años fuimos a Costa Rica también querían que lleváramos a Chippendale entonces te das cuenta de cómo todas las puertas que hemos podido abrir con nuestro talento y humor blanco y los personajes también que nos han ayudado a ir abriendo esas puertas porque te hacen ver diferente a los demás payasos bueno uno de los que en la particular a mí me gustaba el de Lechele Vampiro fue uno de los que también creo que marcó época bueno miren sé que tenemos corto el tiempo pero si gustan voy a leer rápidamente los mensajes que nos han estado dejando a través de las redes sociales dice la mejor entrevista que he visto Karencita Campos y todos recuerdos tan lindos con ustedes desde el canal 5 hasta con mi locutor favorito Pedro Varela ah claro como no Pedro Varela gran amigo de mi papá dice Alba Tarín dice así como no recuerdo el circo en el parque de la Morelia en Eréndira ándale dice Mayra Cuellar saludos desde Corpus Christi Texas saludos dice Juan Carlos Lagunas Miranda dice saludos desde Guadalajara saludos Guadalajara los extrañamos mucho también esperemos pronto estar por allá dice Yava dice saludos desde Chicago saludos Chicago desde Chicago Carlos dice saludos desde Reynosa saludos Reynosa oye decir a la gente que no se les olvide que ahorita a las 8 de la noche vamos a estar en Facebook Live a través de nuestra página de Facebook Los Chicharrines para que nos sigan en Facebook Twitter Instagram Los Chicharrines estamos en TikTok como Los Chicharrines y también tenemos las cuentas personales Chicharín oficial y la de mi hermano es arroba Chicharrín en TikTok para que sigan nos sigan y se sigan divirtiendo con nosotros Ok René Rivera dice saludos desde Monterrey Nuevo León Saludos Monterrey Bueno no sé si los va a hacer sentir viejos este mensaje dice Lupe Mate dice saluditos a los Chicharrines mis hijos tienen una foto con ellos mi hija tenía un año y mi hijo 7 ahora tienen 20 y 27 Fuera de sentirnos este chicharrones o algo así nos da muchísimo orgullo porque ya llevamos tres generaciones divirtiendo entonces ya entramos casi como que a la cuarta no a la cuarta transformación pero sí ya entramos como que a la cuarta generación porque ahora esos jovencitos que ya tuvieron sus hijos y que ya tienen sus nietos al rato van a tener sus hijos entonces vamos ya sobre esa cuarta generación y eso nos es que pasa algo maravilloso con los Chicharrines de que es algo muy bonito siempre hemos respetado el público nosotros y respetado nuestro trabajo y la gente es como nos ve y nos sigue dando esa confianza hacia con sus familiares eso es bueno sí eso es bueno eso es bueno y también es como el efecto Chabelo que varias generaciones ya era una tradición prender la tele el domingo en las mañanas y la familia se reunía para levantarse temprano almorzar ver Chabelo y después irse a misa era lo tradicional de hecho en redes sociales en twitter y ahora ya no vemos Chabelo ya no vamos a misa pues porque está cerrado todo por la pandemia bueno otro de los mensajes es que hay infinidad pero yo no voy a alcanzar a leer todos dice los Chicharrines pueden mandar un saludo al niño Andrés Esteban que es hijo de Cristina Eustace hasta el Paso Texas saludos para ellos y a Cristina que ahí está en Televisa Juárez saludos a Cristina Heidi Soto dice que espera verlos pronto en como se llama en Ciudad Juárez Rodolfo Gutiérrez que como olvidarlos en Carnitas Don Epi ándale como no ahí fue también de nuestros inicios Luis Cuellar con Don Epi saludos desde Houston bueno chicos agradecerles sé que ya tenemos corto tiempo pero bueno donde los pueden seguir donde los pueden seguir toda la gente que esté interesada ahorita tienen programa a las 8 de la noche a través de Facebook de Facebook Live Los Chicharrines ahí estamos con un gran amigo de nosotros que es Irving Tomato él estaba en Multimedios y ahorita estamos haciendo una sinergia muy padre y regalamos pasteles de Pastelera Letty y regalamos varias cosas de patrocinadores etc ahí me guardan uno y claro hay uno muy bueno que es nuevo con nieve no 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 se lo pierdan ¿por qué? porque lo hacemos vía Zoom entonces la gente la gente puede entrar puede tener la suerte de que le manden la gente que está ahí encargada de que le manden la cuenta de Zoom el enlace de Zoom y se conectan con nosotros así como estamos conectados contigo y se conecta la gente y nos saluda personalmente entonces eso eso es lo padre también que estamos haciendo esas dinámicas los miércoles normalmente es cuando nos conectamos a las 8 hemos tenido grandes personalidades del mundo del espectáculo del deportivo de muchos y para que no se lo pierdan normalmente nos conectamos miércoles cuando no por los martes si no activen las notificaciones para que sepan cuando hacemos lives los chicharrines facebook twitter instagram tiktok los chicharrines y aparte en tiktok chicharrín y chicharín oficial para que nos sigan ahí en nuestras redes sociales y sigan divirtiendo con nosotros pues bueno quiero agradecer la oportunidad de haberlos entrevistado lo digo en lo personal es un sueño el haberlos entrevistado ahorita a través de de este proyecto el mayor de los éxitos el mayor de los éxitos y bueno pues agradecer y algo que quiero mencionar sé que tenemos infinidad de gente de ciudad Juárez sintonizando esta entrevista y en la mayoría porque toda la oportunidad de empaparme un poquito de todo lo que han hecho a lo largo de su carrera en todas las entrevistas que escuché mencionan a ciudad Juárez y eso es digno digno de mencionarlo no siempre 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 obviamente nuestros papás nos han dado una educación muy bonita y principalmente de que nunca se te tiene que olvidar donde iniciaste porque ahorita puedes estar aquí arriba y después puedes estar abajo y quien más te pudiera apoyar pues es la gente que empezó desde un principio contigo o apoyándote entonces orgullosamente lo decimos siempre siempre inclusive con Chabelo pasaba que Chabelo decía desde Monterrey Nuevo León los chicharrines y empezar la controversia en redes sociales no de que no si son de Ciudad Juárez no que son de Monterrey ahorita nos nos catalogan como chihuarrejios chihuarrejios chihuahua por por nacimiento y y por adopción y por adopción acá en Nuevo León pero no siempre siempre hemos tratado de aparte de poner nuestro nombre nuestro nuestro país muy alto lo que es México pues también Ciudad Juárez lo tratamos de poner muy en alto tenemos muchos paisanos en el medio artístico que son de Chihuahua Vanessa Guzmán Consuelo Duval entre muchísimos que podemos mencionar Char y Sid y varios Araceli Arámbula o Omar Chaparro estamos sorbidosos de ser del estado grande de nuestro país como Nuevo León también tiene sus grandes íconos este de artistas ¿no? y principalmente infantiles Tatiana este Cepillín entonces cada lugar tiene su su algo muy especial en la carrera de cada de cada artista y por eso siempre mencionamos Ciudad Juárez y Chihuahua y sus riquísimos burritos y los las tripitas de Don Pancho y un lonche de colita de pavo también y no vamos tan lejos en Canal 5 iniciamos los chicharines y curiosamente Tintán y sus hermanos iniciaron en Canal 5 en Canal 5 inició Juan Gabriel también ahí iba a cantar sus primeras presentaciones también estuvimos en Canal 44 cuando mi papá tenía su programa en Canal 44 Luis Miguel fue uno de los que también inició ahí también entonces los artistas más grandes que ha dado México Luis Miguel Tintán y Juan Gabriel iniciaron ahí y entonces pues qué más privilegiados los chicharines y qué orgullo para nosotros también decir de dónde venimos y dónde iniciamos porque pues es un es un público muy noble Ciudad Juárez esa gente que todavía seguimos yendo a la feria seguimos yendo a las presentaciones a las carreras que hacen deportivamente y todo y que se llene y que si sientas ese ese amor y ese cariño de la gente hay algo que yo siempre lo he dicho este siempre donde hay un tesoro está marcado con una X y y y el tesoro de los chicharines también está marcado con una X acuérdate que en donde se hacen la feria está está el monumento a la X el monumento a la X entonces este para nosotros nuestro tesoro ahí está pues muchísimas gracias chicos hay infinidad de mensajes ya no nos da oportunidad de leerlos pero invitar a toda la gente que nos está sintonizando que se vayan ahorita a la página de los chicharrines a ver el programa claro a las 8 de la noche empezamos 8 8 15 más o menos pero igual lee otros mensajes más ok ok perfecto bueno otro de los saludos dice Rodolfo mira hasta que no nos avisen de que ya nos tenemos que conectar en nuestro Facebook es cuando nos nos vamos ok perfecto bueno dice Rodolfo Gutiérrez saludos a mis hijas Camila y Marlén por favor saludos Camila y Marlén de parte de los chicharrines saludos otro de los saludos dice Javier Ortiz Torres dice saludos desde San Antonio Texas saludos San Antonio muy bonita ciudad bueno otro de los comentarios dice Karen Campos dice ya se dice por papacitos yo creo que estaba hablando de cuando cuando menciona hablamos de las de las fotografías gracias gracias deja ver otro de los comentarios porque algunos se me se me perdieron o dice la nena más nena saludos desde Ciudad Juárez los número uno y un corazoncito gracias besos saludos así que la gente bueno la gente está enamorada y en serio les digo chicos mil gracias por esta entrevista creo que fue un sueño frustrado que tenía he de comentar he de comentarles que teníamos desde mayo haciendo la la petición de la entrevista y dije bueno se logró se batalló dije están más difíciles que el presidente de de cómo se llama de México pero ya lo lo conseguimos Rocío de León dice tan buenos recuerdos del hermoso Juárez cómo no cómo no bueno si mal no estoy la despedida que les dieron en el parque central juntaron infinidad de gente el día que ya deciden irse a Monterrey exacto fue lo más lo más hermoso porque la gente nos decía no se vayan pero váyanse ajá eso es lo que nos decía la gente entonces fueron creo que cerca de 15 mil personas si mal no soy aproximadamente 13 mil 13 mil y 15 mil más o menos por ahí es la cifra y el récord que tenemos los chicharrines es en el en el en la feria que fueron cerca de 88 mil personas que fueron a ver únicamente los chicharrines si no les debían otro récord también ahí en la en la en la en la feria Juárez también de que los chicharrines tuvimos más gente que otros artistas inclusive internacionales también eso estuvo muy padre y aparte teníamos el circo los chicharrines ahí mismo ajá y también estaban las filas pero enormes o sea eran de los atractivos más más llenos ahí en la feria lo cual agradeció mucho a la gente y tocante lo que decía mi hermano mi hermano ahorita lo que lo que comentaba que pues sí es muy importante el el recuerdo y el cariño que tenemos con toda la gente de de Ciudad Juárez y agradecimiento porque la gente nos decía no se vayan pero váyanse pero también nos decían váyanse y si pegan síganle hasta llegar al canal de las estrellas nos decían hasta Televisa México y si no se regresan y aquí los vamos a seguir apoyando entonces ese impulso fue de lo que nos 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 lo que faltaba para animarnos a venirnos a la ciudad de Monterrey y de ahí crecer a a nivel nacional y llegar a un programa tan importante como lo es en Familia Conchabel sí bueno mira ya el último dice Javier Ortiz dice también bueno el mismo saludos a San Antonio Texas dice mis favoritos dice tengo 43 años y me siguen gustando dice y mi hijo tiene 15 años muchas gracias saludos de eso se trata de que la gente le siga gustando nuestro trabajo y pues gracias Johnny por esa entrevista gracias estamos contentos estamos de plácemenes porque estamos en la gran celebración de los 35 años de los chicharrines y ahorita vamos a seguir celebrando en nuestro Facebook Live ahí los esperamos si tienen oportunidad y si no pues ahí vean también los los programas que tenemos ahí para ustedes y muchas gracias al Platro Rosado por invitarnos bueno pues muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima seguro amigo gracias un placer saludos bye bye saludos a todos